That's crazy Luis, que como, como, como Luis, ve acá, que se llamen a ti, ah, que tenemos a, que Dios nunca, a un familiar tuyo, lo que carajo sea, tú no crees que tú vas a levantar el teléfono y llamar a estar seguro? Yo a veces, tú sabes que yo, tú sabes que a veces yo me pregunto si, si funcionaría una técnica tal como que a ti te llame y te digan, oiga, tenemos a su abuela aquí con nosotros secuestrada. Si no nos da tanto dinero, no la soltamos. Y tú decirle al secuestrador, y tú te crees que a mí me importa la maldita vieja esa, quédense con ella, bye. What do they do, si tú dices? ¿Qué hacen ellos si tú dices una vaina así? No, se ponen a llorar. That's actually pretty funny, Luis. Dice que tenemos, tenemos el hijo suyo aquí, eh, secuestrado, de no tanto, y que tú le digas, a ese cabroncito yo le he dicho que no ande por ahí, por la calle a las horas de la noche, ahí tiene, que se joda, bye, quédense con él. What do they do? Te mandan un dedo, entonces. Te lo van mandando por pedazos, tú sabes, para que te duela. O literalmente, perdón, alma, o literalmente que te llamen y el hijo tuyo está al lado tuyo. ¿Qué cojones oye eso? What? Como le hicieron al hermano de... Es que a lo mejor lo sueltan diciéndole, ay, ya tú estás jodiendo en tu vida, mi hijo, vete, vete. Que cabrón es tu país, vete. I don't know. Go ahead. No fue al hermano de Alejandro Fernández que le cortaron un dedo cuando lo secuestraron. Ah, sí, creo que sí, al hijo de uno de los hijos de Vicente Fernández. Solo para que lo pudiera en serio, you know. Yeah. Yeah. Pero eso, o sea, seguro Vicente Fernández no le dijo, no me importa, quédense con él, you know. Si él le dice, por ejemplo, oiga, don Vicente Fernández, aquí tenemos un hijo suyo. ¿Sabes qué, madre? Yo acabo de comprar siete potros nuevos, quédense con él. Órale. I don't know. Anyway. Es interesante esa vaina de cuando los secuestrados se identifican con los secuestradores, como el famoso caso de Patty Hearst. Sí. Esto fue en los 70s, I believe. Sí, en los 70s. En los 70s, sí, que era una muchacha rica, nieta de un tipo que era dueño de un montón de estaciones de televisión y radio que se llamaba William Randolph Hearst. Y Patty Hearst la secuestran y la tienen, yo no sé cuánto tiempo, de pronto no se sabe más de ella, y en una ocasión un asalto a un banco, y cuando las autoridades publican las fotos que se lograron tomar donde era el asalto al banco, un uniforme militar y una boina militar con un rifle en la mano, Patty Hearst, la muchacha que habían secuestrado que se le unió entonces a la ganga de secuestradores. Si no me equivoco, tuvo un hijo. ¿Cómo se llama Sabana? Stockholm Syndrome. ¿Didn't you have a kill with them? Sí, ya, ok. Got it. Very clever.